Aunque en Durango se tiene actualmente un semáforo verde epidemiológico, la pandemia por el COVID-19 no ha terminado. Y si bien este indicador de riesgo contempla mayor facilidad para transitar, el llamado es a no bajar la guardia, pues al operar la mayoría de los negocios al 100% se abre una posibilidad para nuevos contagios o para un retroceso, declaró el titular del juzgado cívico Mario Pozo Riestra. Pues hay más facilidades para todos para poder transitar, para poder circular, pero nosotros en el municipio hemos sido muy insistentes, muy incisivos en el tema de no bajar la guardia. Seguimos la revisión normal en los negocios, sobre todo en el tema del tapete sanitizante, del gel antibacterial y del uso del cubrebocas. Ciertamente es que se ha incrementado fuertemente la movilidad. Ya casi la mayoría de los negocios están trabajando al 100%, son muy pocos los que tienen algún tipo de restricción, como son los cines, los teatros, los restaurantes inclusive que tienen el 75% y algunos otros. Pero la gran mayoría prácticamente están con un cupo normal, por así decirlo, al 100%. Y bueno, esto implica desde luego la posibilidad de nuevos contagios, el riesgo de que se incrementen los mismos y que eventualmente podamos regresar al semáforo amarillo o quizás hasta el semáforo naranja, ¿verdad? Por eso es importante que pues la sociedad generemos esa conciencia de salir realmente a lo que es inminentemente necesario, que no haya ese relajamiento como si ya no existiera el COVID, como si ya se hubiese terminado. Ciertamente también hay mucha gente ya vacunada, eso también ayuda en el tema de los contagios, pero creo que falta mucho más por hacer en el tema de la vacunación, porque si bien es cierto hubo muchas vacunas aquí en nuestro municipio y en nuestro estado, pues también mucha gente no quiso vacunarse, algo extraño.